bienvenidos a mecánica vectorial estática carlos alberto coaquira te saluda y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema momentos de inercia vamos a aprender un problema de acuerdo a ver y este planteamiento va a empezar con una cuestión importante y al grano cómo se resuelven problemas de momentos de inercia de áreas y para eso nada mejor que resolver un problema y progresivamente a la resolución explicamos y aplicamos la teoría que hemos aprendido en la sección o en la parte teórica cierto vamos a considerar la sección mostrada determinar el momento de inercia respecto al eje x recuerda cuando estudiamos el tema momento inercia vimos que esta región para la región dada en todo caso podemos calcular el momento de inercia respecto al eje x o el momento de inercia respecto al eje y fíjense que las dimensiones de la figura están en milímetros no fíjense la ubicación en el primer bueno podríamos decir primer cuadrante no aunque como sabemos momento de inercia siempre es positivo paso primero a ver qué se aprecia que aprecian ustedes en la figura a la izquierda tenemos la figura original nuestro cuerpo compuesto como le llama que aprecian ustedes no a la derecha a miren esta es una ecuación de figuras y en esta ecuación de figuras tenemos una equivalencia el cuerpo compuesto se ha digregado se ha separado en formas conocidas podríamos afirmar que el cuerpo compuesto es la suma del triángulo que se aprecia más el semicírculo pero fíjense que ya estamos sumando ambos y la parte el agujero el agujero aún no nos estaríamos excediendo si sumamos el triángulo y el semicírculo no estamos considerando el agujero por eso es preciso restar el área del círculo si ustedes no se fijan detenidamente ahora sí hay equivalencia de figuras equivalencia de áreas en las figuras cierto el cuerpo compuesto y las partes componentes recuerda que el área compuesta es la sumatoria o en este caso la diferencia también con alguna de ellas de las áreas de las partes este es el primer paso y es fundamental que sea bien elaborado qué hacer a continuación a ver miren para continuar nosotros sabemos que es mejor trabajar por partes entonces nos vamos a concentrar exclusivamente en el triángulo y aquí tenemos el triángulo y hemos representado una figura con algunos detalles por favor aún no vean los cálculos fíjense en el triángulo en el triángulo está en la misma ubicación en la misma localización que tenía respecto a los ejes cartesianos veo que hay un punto sé muy conocido por nosotros claro es el centro y de y partiendo del centro y de se aprecia un nuevo sistema cartesiano se aprecia partiendo de centro y de un eje x y un eje y y éste este sistema cartesiano le vamos a llamar ejes cartesianos centroidales el método para resolver momentos de inercia es más conveniente más conocido el más habitual es el teorema de los ejes paralelos si se fijan bien a ver vamos a denotar primero la notación la notación a ver tenemos el momento de inercia respecto al eje x estamos dando lectura a la ecuación equivale es igual al momento de inercia respecto al eje x centroidal más el producto del área y el cuadrado de la distancia y qué distancia es se aclaró como estamos calculando momento de inercia la distancia para el eje x esa distancia es entre eje x cartesiano convencional y eje x cartesiano centroidal la distancia entre los dos ejes x por decirlo de otro modo bien entonces empecemos aquí por ejemplo hemos empezado con el área y el área es muy básica base por altura sobre 2 y determinamos el el término la parte que nos dice y sub x no con una raya encima momento de inercia respecto al eje x centroidal estas fórmulas se obtienen de tablas no no es preciso memorizarlas tal vez podríamos recubrir a tablas y reemplazamos la base por la altura del cubo entre 36 aquí para reemplazar en el teorema de los ejes paralelos únicamente nos falta determinar la distancia entre x y x centroidal como ven esa distancia sería 2 tercios 2 tercios de la altura de 100 como ya aprendimos en el tema de centroides reemplazamos todo en la expresión del teorema de los ejes paralelos no cálculos con cuidado por favor y obtenemos 22 puntos 52 por 10 salda 6 milímetros a la cuarta potencia que no es de extrañar la unidad de momento de inercia es un longitud a la cuarta potencia pasamos a la siguiente figura en este caso tenemos el semicírculo lo mismo ubicamos el semicírculo no perdemos de vista los ejes cartesianos convencionales partiendo del centro y desde el semicírculo dibujamos ejes centroidales x y y nuevamente el teorema de los ejes paralelos determinamos el área determinamos el y sub x para el semicírculo que es igual a 0.1098 por el radio a la cuarta obviamente esas expresiones se obtienen a partir de tablas tablas informativas qué distancia hay entre el eje x el eje x centroidal bueno veamos del eje x hasta el diámetro la base si deseamos del semicírculo existen 100 milímetros del centro del círculo que genera que genera el semicírculo hasta el centroide tenemos una altura característica que es igual a cuatro veces el radio entre 3 pi revisar el tema de centroides no para cualquier duda por tanto qué distancia separa los ejes x y x centroidal 100 más cuatro veces el radio entre 3 pi aproximadamente 119.1 en milímetros todos esos cálculos los reemplazamos en el teorema de los ejes paralelos y como pueden apreciar tenemos el momento de inercia para el eje x es 45.57 por 10 a la sexta potencia en milímetros a la cuarta y por último jóvenes estudiantes vamos a desarrollar el momento de inercia en este caso del círculo lo propio no perdemos de vista los ejes cartesianos no podemos cambiar la ubicación desde el centroide de la figura del círculo dibujamos nuevos ejes llamados ejes centroidales aplicamos el teorema de los ejes paralelos determinamos el área determinamos el momento de inercia para el eje x centroidal en este caso fíjense es pi por el radio de la cuarta entre 4 preemplazamos todas las distancias todas las medidas obtenidas en el teorema de los ejes paralelos es un cálculo un cálculo básico por cierto y obtenemos 12 puntos 12.70 por 10 a la sexta en milímetros a la cuarta como ven hemos determinado el momento de inercia de cada parte para dar respuesta y finalizar el momento de inercia nótese antes de hacer este cálculo es decir la parte del círculo es la parte hueca es un agujero entonces si bien es cierto el momento de inercia total es la sumatoria de todos los momentos de inercia parciales sólo en el caso del círculo restamos hacemos el cálculo 55.39 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta es el momento de inercia de esa figura compuesta que ustedes pueden apreciar y así como hemos trabajado con una figura por factor tiempo de tres partes podemos hacerlo de muchísimas partes según lo que convenga no te olvides y siempre ten presente este es un procedimiento sugerido para el momento de inercia de un área dividir la figura en partes de formas conocidas determinar el momento de inercia de cada parte ¿no? de cada parte, llámese triángulo, círculo, parábola, enjuta, qué sé yo y tercero determinamos el momento de inercia de la figura compuesta superponiendo los resultados de las partes en otras palabras sumando y o restando si fuera el caso gracias por su atención 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 gracias por su atención